De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama a su prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordeno, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Evangelio según San Lucas Mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno se viene conmigo, y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los otros diciendo, Mira, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar, si con diez mil hombres, podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío.